Hola, hola, estamos acá en el Alba Stadium para un lindo partido que se viene dentro de muy poco. Les habla Fernando Palomo con la compañía grata de siempre de Mario Alberto Kempis. Uno de esos días que pensábamos no iba a llegar nunca arranca la fase de grupos de la Copa del Mundo de la FIFA. Polonia contra Argentina. Y sí, Fernando, esto es la Copa del Mundo. ¿Qué podemos hacer? Todos los equipos preparados y nosotros más todavía. Y encima el recibimiento que nos da siempre un mundo. ¡Falló el despeje y peligro! Chambito, el arquero, el penal para Argentina. Esta posibilidad desde los 12 pasos. ¡Y gol! ¡Falló el despeje y avanza! ¡Pudo llegar el empate! ¡Y cayó! A esa distancia, con la gente que había delante y con la fuerza que venía... ¡Vanda y corre con tranquilidad! ¡Aquí con este lo ganan! ¡Ahí está! ¡Un golazo! ¡Por él! Era para verlo, como que no. La verdad que tenían que hacer un trabajo muy lindo y limpio para doblegar esta defensa. Lo consiguieron y convirtieron. ¡Ya únicamente tiene el portero que vencer! ¡Gol! ¡Liberto Turo! Para anotarlo de contra. Sí, realmente, gran zancada. Espectacular fue toda la... ¡Ca Messi! ¡González! Ahí está, se ha terminado todo. Se termina el partido en tablas, Mario. Yo creo que...